El paro del sector público en Chile podría extenderse hasta el viernes de esta semana. Hay cientos de camiones parados en Tambo Quemado. El gobierno ya envió ayuda. En Tambo Quemado, frontera con Chile, centenares de camiones con mercaderías se encuentran varados por el paro de empleados públicos de ese país, que exigen un reajuste salarial. La tarde de este lunes, una comisión del gobierno viajó hasta el sector del conflicto con algo de alimentos y agua. Esto es un apoyo, si bien pequeño, pero de sincera preocupación de nuestro gobierno por los transportistas, los comerciantes y todos los bolivianos y bolivianas que son afectados por estos paros intempestivos que generan un enorme perjudicio y un daño económico a nuestro país. Debido a los constantes paros de obreros en puertos chilenos, el gobierno decidió instalar un puesto de apoyo permanente en ese lugar para tratar de atenuar las necesidades de los choferes del transporte pesado. Hoy vamos a establecer ya un sistema de apoyo permanente en la unidad militar que tenemos en el puesto fronterizo de Tambo Quemado para principalmente distribuir alimentos secos, ración seca y agua, que es lo que más necesitan y es lo que nos han comentado los transportistas con los que hemos hablado. El Ministerio de Defensa enviará un segundo contingente de apoyo con alimentos secos como ser pan, embutidos y queso, entre otros.